saludos a todos hoy les traigo un review sin rodeos el monitor lg de 34 pulgadas wq650 este monitor ultra panorámico de la serie lg ultra white monitor cuenta con hr 10 que da una imagen clara y nítida tiene un ángulo de visión mucho más amplio cuenta también con la productividad de hasta cuatro pantallas se puede vivir hasta en cuatro pantallas para hacer varias tareas tiene pantalla full hd de 2560 x 1080 tiene una interfaz de usuario más sencilla y fácil de usar para cuadrar todas las especificaciones del monitor cuenta con entrada usb c de 60 watts de potencia para dar conectividad de energía a cualquier dispositivo que quieras conectar al monitor cuenta con entrada display port con hmi usb c entrada para auriculares o micrófono y la entrada de carga o energía también cuenta con unos parlantes que es el sistema wave max audio que es el sistema de sonido inmersivo por lo cual podrás escuchar sin necesidad de conectar unos parlantes al monitor este monitor cuenta con una altura graduable de 0 a 110 milímetros también una inclinación de menos 5 grados a 15 grados tiene un soporte basculante que se puede cuadrar en altura manualmente de manera muy fácil y también tiene un precio aproximado de 430 dólares eso es todo en sin rodeos